Mejor Institución Digital, Gerencia de Servicios Sociales y Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Las Gerencias de Servicios Sociales y de Salud de Castilla y León han puesto en marcha de manera conjunta la Plataforma Tecnológica de Atención Sociosanitaria al Paciente Crónico y de Personas en Situación de Dependencia, conocida como Proyecto Argos. Esta iniciativa se centra en preservar la vida independiente y autónoma de los beneficiarios en este programa para que puedan permanecer en su hogar el mayor tiempo posible gracias a una compleja arquitectura informática que facilita la coordinación de los profesionales. Se caracteriza por su acceso rápido y transparente con criterios de agilidad y usabilidad en cuanto a diseño y utilización de soluciones que aportan interoperatividad y reducción de los tiempos de respuesta, posibilidad de consultas entre los distintos agentes sanitarios y sociales implicados, atención conjunta si el caso lo requiere y mejoras en los procesos. El Proyecto Argos beneficia la atención prestada a los pacientes, facilita la labor de los profesionales sanitarios y amplía el número de personas que pueden ser atendidas mediante teleatención como es el caso de las que viven en el ámbito rural.